¡Suscríbete al canal! En este video les voy a enseñar a hacer un sobre de una manera rápida y fácil Y también les voy a dar una idea de cómo pueden utilizarlo para regalarle un detallito a tu mejor amiga, a tu novio o a tu personita especial en cualquier ocasión Así que sí, espero que les guste mucho este video y vamos a empezar Esta manualidad no tiene medidas, pero tienen que tomar en cuenta que el resultado final, el tamaño del sobre final, dependerá de la pieza principal Así que si ustedes eligen recortar un cuadro de 10 cm x 10 cm, el resultado final va a quedar un poquito más pequeño que ese tamaño Dicho esto, los dejo con el video Presten atención a los dobleces y créanme que les va a quedar muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!